Muy buenas incorporioses, seguimos con Xenogear, señor 99, como bien sabéis, estoy con el señor Reperalta, HMR, y bueno, vamos a... tenemos que ir al Thames, al Thames, al Thames, que es... Ah, pero por eso te digo que no había prisa. Vale, teníamos que ir al Thames, o al... ¿Era al Thames, no? No me acuerdo, tío. El Thames, ahora mismo en español, no me acuerdo. Me acuerdo si lo traduceron a Thames y eso, ¿no? No, Thames, sí, me suena que no, eh. Lo he dicho antes, pero no sé cuándo hemos empezado la vez, es que no hay el carajo. Vale, tengo puesto Técnica 1, ¿vale? Técnica 1 de expierto HMR, que le abre un nuevo combo a los Gears de Triángulo y que gasta mucho menos. Normalmente con los Gears, cuando estamos cargados a nivel 1, podemos hacer Triángulo-Triángulo o Triángulo-Cuadrado. Con esto lo que abrimos es un Triángulo-X, que gasta menos y quita más. Gasta menos fuel y quita más. Así que... gracias, HMR. Hiciste los 4 de... de lo de las cartas, ¿no? Sí. Vale. En Artes, pues ahí está el progreso, el último ataque de Fei está al 100%, y los otros están ganando 28, 93 y 87. Lástima que el último ataque está a nivel 80, no lo vayas a aprender. Lástima. El Kakei y el Sukei, aunque estén al 98 o el 93%, todavía queda bastante para que lo podamos usar, porque... Yo qué sé, a lo mejor 10 combates para subir del 98 al 99 o cosa así. Porque es una barbaridad lo que me ha costado conseguir todo con Bart. Ahora tenéis el rompetierra, el prominencia y el tornado. Después los veremos. Y con Shitan, más o menos igual que con Fei. Estamos en el mismo punto, ¿vale? De hecho, no. Pues con Shitan... No, sí, sí. Estamos en el mismo punto, sí. Bueno, vamos a ir al Thames. Al Thamesis. Que tenemos que ir a por unos Gears para sumergirnos, básicamente. Si vamos más rápido, si vamos para allá. Muy bien. Ah, está bien, sí. Podemos aterrizar en el Thames? Ah, bueno, no podemos aterrizar en el Thames, pero... En el agua, ¿no? No. Sí... ¿Cómo se aterriza, coño? Con la A. A la A, ¿no? Ah, vale, a ver. Sí. Tienes que intentar en el Thames o en el este, ahora mismo no me acuerdo. ¿Dónde? Joder, tío, con... Ah... Vale, ahí no me deja. ¿Y en el Thames? ¿Me deja o no? Joder, loco. Ah, pues fíjate tú. Pero estaba... El Thamoth. Es... El Thamoth. El Thamoth era así. Cierto, cierto, es verdad. Me acordaba perfectamente. El Thamesis. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos a hablar con el Capitán, ¿vale? Y también tendría que ir a la tienda de Yars. ¿Han cambiado cosas? Sí. ¿Este borracho no se cansa? No. Aquí está el borracho. Vale, vamos a la... ¿Dónde estaba? Vamos al muelle. No, al muelle es donde estábamos. Retrasado mental. Mmm... Cubierta. Cubierta. Desde la cubierta... Desde la cubierta se puede ir. Rastrillo, aquí. Voy a mirar donde era. En el rastrillo sería, ahí está. Sí, supongo. ¿Qué es? ¿Qué necesitamos? Lo he dicho a la de Yars. ¿Qué es? ¿Esto no lo tenemos? Pues lo voy a comprar. Peor. Pero lo voy a comprar. Porque me gusta detenerlo todo, ¿vale? Ya, pero si no hubieras vendido miles de cosas mucho antes en el juego porque no tenías dinero, lo tendrías. Pero no soy rico, te callas. Hasta que compres todo lo de los Yars y tengo cuernos a quedar. Los reapers dan miedito. Y ya está. Se quedó así de contento. Dan miedo. Dan miedito. Se quedó así de contento el traductor. Dan miedito. Como traducir Omni y Yars. Yars. Es lo mismo. Uy. Algo te ha guiñado. Algo te ha guiñado el ojo. Me cago en. ¿Y qué es? ¿Qué cojones? Esto es. Está guapo, eh. Vaya por Dios. Pues noto la ventana y trato. Lo siento. ¿Qué me estás comentando? Ok. Ey, pasa. Vale. ¿Entonces no es aquí? Es que no me acuerdo. Voy a mirarlo donde era. Porque yo de Tami no es que me acuerde muy bien. De como era Tami. Las cosas de fondo del mar. No, esto aquí es donde se compran los pingüinos. Aquí es donde trafican con pingüinos. Sí, ok. Con piel de pingüino. A ver. ¿Este chavalera? Lobo del mar. Eh, nunca quiero. Que cojones me estás comentando. Ah, la nota esta era, quizás. Me gustan las cartas. No, con Queenie no jugué, eh. ¿Lo ha enterado? Un momento. Con Queenie no jugaste. Para mirar la recompensa que tiene. ¿Con esta? ¿Con la tía de aquí? Sí, estoy mirándola. Con esta no jugué, no recuerdo. Vamos. Las supergafas las tienes. Sí. Esta no... ¿Cómo se llama? ¿Has dicho Queenie? Queenie. Pues mira, te da uno de técnica 1. ¿Qué? Pues venga, vamos a hacerlo. F8. Fake. Sí. No me acuerdo como iba esto, eh. Vale, ya me acuerdo más o menos. 1, 2. La Q. De acá. Sí, cabron. Cabronazo. ¿Cómo era para poner otra carta? Tendrás igual pulsarla. Tendrás igual pulsarla. No, pues... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Cabron. Cabronazo. Vale. Hay nada más que poner. A ver. No hay nada más que poner. 5. 5. El 5. No, no, no. He puesto la otra. A ver. Pues creo que voy perdiendo. Con 8. Hostia, puta. Estaba diciendo el 5. No, yo he visto el de la derecha. Ay, ole. Que soy un pro, tío, de este juego. No hay nada más que poner. Nada. Cabrona. J. 3. Nada. Ya, ya. Hala. No, hija de puta. Bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Lo voy a intentar. Sí, ya está. Por cierto, ponte... Shitan se mueve más rápido que el resto. Un poco más rápido. Mmm... Joder. Qué buen inicio he tenido. Vale. Q. Sí, ya sé que es la Q, pero es que quiero ponerla acá antes y ella está encima. La hija de puta. Ay, cabrona. Qué cabrona eres. Qué cabrona eres, tío. Qué cabrona eres, tío. Qué hija de puta. ¿Ves? Ay. ¡Hija de puta! No vale, tío. Es mucho más rápido que yo. Ah. Es un personaje que es bastante lento. Joder. De hecho, a ver si ponen aquí que me va más rápido. El más rápido de todos. Joder, tío. Eh... Nooo. No, cabron. Hostia, lo ha hecho perfecto ahora. El más rápido es Chuchu. No me jodas. No voy a ir a por él. No voy a ir a por ella. Pobrecita. Tío, no entiendo ese bullying. Hijo de puta es, tío. Joder. Ya me ha ganado otra vez. ¡Guau! No me lo esperaba. Sí, atrás el tanque es un poco más rápido. Salen las mismas, gracias a Dios. Así que lo voy a poner aquí. Joder, el inicio. Vas a perder. Qué cabrona eres. He sido súper rápido. Ahí lo has hecho bien. No. 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 No, hija puta. Es que eres una hija puta. No. No. Cuatro, no estáis. Mierda. Cabrona eres. Lo está bien. Si hay un 10, no lo pillen. ¡No! Hijo de puta. Bueno, eh. A ver, por favor, el tanque es el 1000. No me ha empezado una vez desde el principio. Mejor. Porque esta no es la mejor. Para hacerla. Vale, no. Ahí está. Venga. Si tan. Eh. Bueno. Por aquí todo la partida. Emisorio de transición. Joder. Ahora es cuando sí que lo habías hecho y no te ha dado objeto. Joder, tío. Qué malo. ¿Cómo puedo ser una persona tan mala jugando a esto? Porque te llamas Sean. ¿Eso qué tiene que ver? Que llamarte Sean hace que seas malo en todo. No. 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 Vale. No. Mal, no. No. Vale. No. Vale. Vale. ahí perfecto no está todo deprimido si tan pobrecito está un poco verde dice la cabrona le daba face sin pensar pero bueno ya es que es muy rápida tío vamos a hacer este ex espérate pienso en la save state venga te voy a hacer caso no digo porque si lo te vas a pegar yo a ver si ya me casi me dio episodio lo voy a hacer de media hora a mi no me hace gracia pero eso es porque eres muy mezquino el 5 no sé estaba ocupado haciendo un quick save el AK la Q la J la J la J la J la Q ya no puedes poner ya no puedes poner y yo sí te voy a ganar esta partida hija de puta ya está medio ganada haz un super save ahora hostia no me jodas por favor estás quedándote conmigo tiene un 6 y un 5 vale vale toma por culo ahora es cuando te da la boca y me reiré eso es eso es como si hubiera sido super fácil eso es eso es hay vivos venga he perdido esto es para ti juguemos otra vez si size y men son 1 que cojones mira a ver si es 1 de técnica porque aquí pone que es eso será para será 1 de 1 para aquí tú comprobases un técnica por el primero porque es lo que debería de ser vale pues yo creo que si la vez había ganado te ha debido dar un segundo un segundo me peor o algo no puede ser que tú te hayas equivocado se llamaba quini no quini qu u u e n n i e ella da eso lo que estoy diciendo simplemente pues a lo mejor se ha cambiado de sitio no sé o que esto aquí no para igual si le ganas por segunda vez te dan objetos peores y esos no aparecen aquí y el a ver un segundito si 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 men sol desea de todos los estados una panacea si es lo que estaba mirando que te da eso si es lo que te da perfecto la segunda vez básicamente que ya le habías ganado wow no me había dado cuenta H gracias por su mágico 10 minutos bien aprovechados oh man ¿dónde estaba tío en la mierda tienda todo esto por buscar la tienda de Gears? es verdad que lo estaba buscando antes de ponerla a ver lo estaba buscando ni se acordaba que si que lo estaba buscando yo esto es eso en todo mejor si en todo vale esa es la que tienes no esta es peor no esta esta la de abajo son del mismo tipo de las que tienes voy a mejorar solo a que estoy usando no me van a interpretar es what madre mía que mala persona es peor que la que tengo no es la misma que la que tengo y eso sí and body no creo que tengan nada para un G albara ¿verdad? ah pues sí es el mismo ¿no? si te fijas tiene tiene más fuel pero peor potencia 5 también 900 eso es como tú lo veas si realmente merece la pena porque el tío solo 5 ha cambiado 900 después o sea ¿no? no sé yo si merece tanto la pena nada eso es peor si todos den por culo a todos los demás el restaurar el fuel no ha gastado fuel se te habrá bajado el fuel que se te ha subido con los motores todo lo estoy diciendo por ti que no te pongas después ay no tengo fuel wow he recargado 80 no puede ser la vida ha recargado 800 pero bueno me va a llevar la contra en toda la parte si me intentas dejar mal y no lleva razón pues sí lo siento pero sí como te atreves por ser muy cruel y yo también es verdad es que te debo unas por dorcas mira ya no me acordaba a ver tú que pasa que necesitas punto x1507 z1235 Hans no te suena a eso de algo es el punto el punto sargasso que es el sargasso el sargasso que es eso es una cueva que han formado microbios durante muchos años se supone que tiene un tesoro oculto pero nadie ha regresado de allí dicen que la cueva en sí misma tiene vida vais a ir al sargasso eso parece vuestros gear no pueden sumergirse tan profundo si lo hicieran no podríais moveros equipar vuestro gear a subacuático aquí entonces llevaros vuestra embarcación tan lejos como podáis y sambulliros con el gear ahora mismo voy ahora mismo a despertar a estos borrachuzos de veras te parecen bien gracias por ayudarnos siempre capitán no me las des coño si te salvamos nosotros parece que ya está que rápido pues claro somos lobos de mar no caray creo que ya lo captas pues pues ve con cuidado vale ah se olvidaba decirte como manejarlos bajo el agua es fácil puedes saltar en el agua sin que tus pies toquen el suelo continúa saltando para agilizar la marcha puedes nadar muy bien en un gear pero puede ser que haya lugares que no puedes pasar si no lo haces bien vale gracias no hay de que quizás puedas comprar algo en nuestra tienda de gears parece que hay un botín de sobra para vender es ahora cuando tengo que ir a la tienda no no a ver muelle ¿dónde está big joe tío? se perdió en la guerra siempre pensé que iba a ser un miembro del grupo ¿por qué te enganchas a la escalera Faye? ¿por qué te atrascas en la escalera Faye? porque mis padres son hermanos empieza ahora con tonterías Faye empieza a imitar a Faye de Skyward Sword y dice hay un 99% de posibilidades de que no puedo bajar la escalera con la cámara puesta de esta forma amo ¿qué cojones? te llevan solo ah vale muchas gracias ah que ¿han equipado el League de Brasil? o o como te van a llevar lo máximo que puedan abajo lo han dicho te van a llevar lo máximo que puedan con el League de Brasil y luego meternos los gears ¿me han dicho? o sea no ¿no lo han dicho? y que han equipado los gears para que vayan bajo el agua ¿no? claro se me ha dicho vale te paro wow ¡televicciones! ¿para abajo dónde? es un poco rara así es un poco rara esto pero así pero bueno tú sigues recto cuando puedas a la derecha hombre batallas submarinas o subacuáticas como queráis decirlo ¿eh? precisamente Faye no tiene técnica del triángulo X grande pues no se veis ahora tenéis chispazos yo que sé usar esta técnica aquí no debería ser muy recomendable aparte no esto ha fallado porque está la cámara rota ¿como? tienes la cámara dañada la cámara dañada es igual a fallar ah que me han cegado claro ¿pero se puede curar? ya está ¿y esto qué cojones es? el compás desde una posición muy rara hostia que salto más bien hecho loco para la época por hacerle tonto un gear submarino nunca mejor dicho porque se parece un submarino salvador creo que explotaba el lugar porque hay gente que está aquí escarbando coge y ataca a otra gente igual es un robot no es un ya no es un gear controlado ¿qué te pasa en la boca? pues te he quitado un huevo ¿eh? es lo que te digo ¿por dónde entonces? derecha a la izquierda no hay nada ah no puedo girar la cámara guay es un poco raro hasta cuesta acostumbrarse vale cuando dentro de bastante a la derecha cuando veas la siente en intersección guaraña estamos muy rascortita esperemos que sí y cuál es cuál es cuál es tu previsión no sé íbamos por cuál me refiero de tiempo tu previsión para este vídeo que es terminar esta mamorra y ya está derecha entonces nada más sí derecha es que sí en plan era terminar esta mamorra y ya está pero viendo esos 15 minutos que has gastado no los he gastado me lo has dicho tú que lo mire tú has dicho no lo he matado y no lo he ganado pues he dicho entonces hazlo si lo habías ganado por lo que ay es culpa mía sí por no acordarte que lo habías ganado tú tienes que tener el registro sí la verdad es que tú lo haces fuera de cámara eso no lo hago fuera de cámara eso lo dice fuera de cámara ar aislado ¿eh? ahí hay un cofre y un punto de guardar sí vaya sirena ok por ahí abajo es para bajar es para regresar y ahora ya vete por el otro lado ah vale ok ya lo entiendo para 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 este tiene la cámara dañada eso es lo que te hace básicamente por cierto yo te recomendaría más que te equiparas los de 30 de vida son es en cura fuerte consumen menos o sea no si vale vale es que como te has quedado callado he dicho a ver si se había vuelto a ir en internet y drasil mata estos subnormales y drasil te das cuenta de que la cámara dañada no te puede afectar a ti también hombre igual bar desvice las coordenadas del ataque y como su cámara está mal no ve las coordenadas obviamente hasta luego hasta luego bien 600 de fuel ricos para nada que es lo que me gusta a mi que es esto tienes que ir haciendo saltos que no me empujan no si y a la izquierda vale por cierto shitan es más rápido es decir hace básicamente un ataque y medio con respecto a fe y bard no se me entiendes un ataque y medio sin gear me refiero y no tenía ni objetos puestos es súper rápido el combate me estás vacilando loco no no se puede hacer te lo llega te lo ha gustado nada saltas es más fácil he saltado por eso por eso la dificultad es saber que tienes que saltar para ser mejor la dificultad es súper alta yo quitan un huevo estos podéis dejar de reventarme la cabeza por favor vale muérete ya coño vale y adiós vale por aquí la verdad que está tremendamente bien hecho vale sigue recto y tu contrarás un gofree no tiene mayor continuación no es complicación me ha sonado así tío no sé por qué no lo ha matado como como que no lo ha matado tío muérete ya cabrón hay dos va a la oscura y está vacía porque está vacía ha habido un sonido por aquí ha parado la corriente no máximo hay videojuegos 2.0 tengo guapo este plano mira para lo debería haber hecho una captura para la media natura lo puedes hacer mientras estés editando pues sí mi video los ha editado todos todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe tienen una calidad de edición que pocas películas querrían tenerlas por supuesto unas plantas han parado la corriente gracias plantitas parece el estómago de una ballena gigante hostia hostia puta más sorbe más sorbío y el cuerpo también cojones sigue y aquí termina ya esto si ahora verás un cofre ok pillalo y vete equipamiento eh técnica 2 si esto es cuadrado ¿eh? ¿quién no? si se lo voy a poner a F ahí ponte básicamente bloquedatelo y quítate la barrera y ponte defensa eter lo que tengas por ahí tampoco es hiper necesario pero ahí ponte lo que puedas técnicado que atras doble defensa elemental si, si eso está bien quédate eso ¿y te que me quito el chasis? no él está bien al fin eso es como defensa eter no es defensa elemental no eter pero vale ah pero bueno los hechizos son elemental pero ok pero para igual este bien malo no si lo tienes uno mejor si antes habías visto una de 100 o algo no solo has habido a otro no no me has cabido una de 50 no vale ah vale esa es la de 100 curate como y ar el santo fue él ¿no? claro porque aquí encima es el de 10 fuera de combate siempre es el de 10 yo me he quedado sin fuel loco una cosa es gastar fuel pero pero que hace va a estar entretenida la siguiente pelea no hay ningún robot para recargar vale vale vamos al lío se ríe ¿es este el tercer portal? hostia ¿quién eres? karellen ¿no? hostia voy a matarte ¿cómo os va la vida? soy Kenren uno de los seguidores de karellen disculpadme por favor quisiera mostrarles mi cara pero como fue un resultado de la fusión humano humano máquina ¿un guiador de karellen? pensaba que estabas trabajando para el tío de la armadura dorada nuestra tarea actual se centra en la inspección de la violencia todo se arruinará si alguien tan profundamente dormido como hoy le aparece aquí una persona calmada y fría como yo debería ser sería perfecto para el trabajo fíjate lo importante que eres que no tienen ni retrato chaval no te han hecho ni retrato oh pero hay alma pero hay calma hay alma ¿eh? no hay calma yo solo inspeccionaré aquí Esmeralda se encargará de vosotros Esmeralda es la de esto de bits ¿no? matarte la mierda el bicho este ya rescatamos ¿eh? ¿no? nos va a matar a todos ¿no? ah va tampoco me quita tantos creo que hasta 14.000 al paciente vale voy a gastar nada más que voy a hacer triángulos siempre de primer golpe tío para gastar menos fuel no sé si sabes que cuanto más nivel de ataque tienes más recargas cuando haces carga vale no sé si yo sabía ¿que más recarga o cómo? a ver cuanto más nivel de ataque tienes y luego haces carga cargas más fuel ah vale pero no y no gasto el nivel de ataque pues ahora mismo no estoy seguro pero voy a intentar rozarlo voy a hacer F8 aquí F9 vale carga 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 no pues sí no lo gastas ¿no? no pero no está cargando ¿de cojones? no era carga ¿verdad? o si era carga pues no está cargando nada si hombre bar tenía menos fuel creo aparte lo hubieras dejado con 100 a ver si que carga si 110 380 a ver 70 y eso es nivel 2 si lo subes a nivel 3 son 90 vale guay un pequeño truquito viendo que estás tan escasito de fuel no hay que ir no hay que ir quitó bastante el nota este no hay que ir bueno la nota la chica si vale bueno F8 está bien de fuel creo así que vamos a hacer el cuadrado X que no lo hemos visto YUJY vale bueno año carga 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 Chitan ya va bien carga carga ya tienen 1000 y tu ataca hostia puta vale Chitan va a atacar con X cuadrado vale cuánto ha dicho cuánta vida ha dicho que tiene 14.800 vale zapateo empieza a bailar flamenco a zapatear zapateo es eso realmente vale sube hasta nivel 3 de ataque con Z que ha hecho loco reventarme la vida hasta nivel 3 de ataque con F8 vale a ver si vida conseguimos por primera vez llegar a eso es por ya le queda poca vida así que igual pues porque veo que vuelta que te pasa tío no me hagas eso esos vale crecen todo otro ataque de estos que he quitado un huevo uff debo de curarme me van a matar Xitan de hecho te jodes la vida chaval este tiene de hecho intenta haz un ataque de nivel 3 con Bart si haz un ataque X por favor 2 serps te haya dicho X bueno X cuadrado X cuadrado no puedo hacer X te haya dicho X solo pero debo ya en otro momento en otro momento lo veremos no puedo hacer ahora vale vale ok ok Kim a yo ya veo desconsiderado ahora eso deberías verlo como una liberación de recuerdos o quizás de una grabación ha parecido justo como Karejin dijo es una manifestación del sello queda pues demostrado así que si me disculpan he de informar de los resultados así adelante toma la chica dale el uso que quieras después de todo ella es tu hija hija de era el de la armadura tío boom ¿no? algo parecido no hemos querido no hemos querido transportar entonces o no y drasil al rescate ya nos ha recogido son unos magos de la aerodinámica hostia hostia ¿Kim? La persona que se parece a Fei, ¿no? ¿Quién es él? ¿Es él quien te ha creado? ¿Qué quieres decir con creándome? Kim es Kim, ¿no lo ves? Kim, 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 Kim. Parece uno de los bichos estos naranjas de Final Fantasy VIII. Pero, pero si estás aquí, pensaba que estaba soñando la persona de mis sueños. Sí, Kim, estaba soñando un sueño muy, muy largo. Debe ser que os parecéis. Alguien que es importante para ella, probablemente. La persona que la creara. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh, tú! Me llamo Fei, no Kim. Ah, no, yo lo sé. Fei es Kim. Escucha, que escucha. Estuve soñando. Un sueño largo, largo. Kim está bien. Para ella, Kim es más que un hombre. Más como padre. ¿Padre? No, no quiero decir en sentido general. No, no, quiero decir en sentido general. Había dos comas, ahora no es lo mismo. Escucha, escucha, Kim. Estaba soñando algo desde hace muchísimo tiempo. Kim era mucho más mayor y yo estaba en un tubo cristalino. Kim estaba poniendo muchas velas a una confección de un blanco suave. No sabía por qué estaba haciendo eso, pero sentía como él estaba deseando que saliera por el tubo. Pero pronto todos se marcharon. Mi cuerpo desapareció. Entonces estuve en algún lugar oscuro durante mucho, mucho tiempo. Por favor, Fei es Kim. Prométeme que te quedarás. Uh, oh, vale. ¿Sería que se encontraría con el padre? ¿De verdad? ¿De verdad era buena? ¿En serio? No me molestes. ¿Quién es esta mujer mayor? Estoy hablando con Kim. Señora mayor, quizás deba devolverla al fondo del océano. ¿Por qué no ser su Kim? ¿El Fei Kim? ¿Qué cojones? ¿Qué estás diciendo? Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Oh, no, eres cruel. El Fei es Kim. Soy yo, Esmeralda Esmeralda. Kim me lo puso porque tenía el pelo color Esmeralda. ¿No te acuerdas? Vale, vale. Esmeralda, ¿no? Muy bien, Esmeralda. Esta vez me quedaré contigo. Prometido. ¿De verdad? ¿De verdad era buena? ¡Sí! ¿Qué cojones? Eres tú. Dudo que Garelén actuara de moto propio, usándola como un soldado. De usar y tirar. Como información había en ella, que ahora Garelén posee. ¿Quién sabe que será lo próximo que haga? Debemos encontrar Solaris antes de que eso ocurra. Telegrama de Shebat. Debido al debilitamiento de los portales, se ha descubierto una ciudad que podría ser Solaris. Perfecto. Pues vamos a Shebat. Pues nada. Es bonita ciudad, ¿eh? Sí, tío. Me la esperaba más pequeña, la verdad. Joder. Venga, otra torre de él, ¿no? Tiene que subirla también. ¿Eso es Solaris, entonces? Pues sí parecía que estaba por fuera del planeta, ¿no? Vale, es otra torre, ¿no? Y eso parece Solaris. Esto parece ya bastante alto. Vuela como que Slep no pinta nada en esta historia. Pero cero, ¿eh? Estuvimos allí y... Vale. Ya está. Vuelvemos a Rico. Y seguramente volveremos a ver al sacerdote aquel y a tomar por culo. Ya no vamos a saber más nada. Parece la cabeza un pulpo. Bueno, la cabeza un calomar más que un pulpo, pero bueno. Ya me entendéis. ¿Qué cojones? Eso es Solaris. Lo del centro, ¿no? O lo de arriba. O lo de en medio. O lo de adentro. Lo de adentro, eso. Lo de reforía. Fíjate. Fíjate. Qué pequeñita. Parece un satélite. Digo, cada vez... Los ciudadanos de Solaris tienen que estar consternados. Cada vez que se abre, tío. Hay que hacer un ruidazo. O realmente... El espacio no es ruido. Pero si pueden respirar... Tiene que haber al menos una atmósfera. Un oxígeno. Bueno. Hemos podido finalmente, después de destruir el tercer portal de la superficie, localizar y ver a Solaris. Sin embargo, a menos que destruyemos el último generador principal, existente en Solaris, no podremos eliminar por completo el portal. Mario, aquí es donde tú y Sefzen intervenís. ¿Qué haces ya aquí? Con el portal ahora debilitado, debemos usar el cañón pesado de partículas de Sefzen. Podemos. Para distorsionar el espacio y neutralizar el portal un breve momento. En cuanto a penetrar dentro de Solaris, lo mejor sería movernos en pequeños grupos. De esa manera, no llamaría mucha atención. Bien, si fuera posible, desearía... Sí, a través de Solaris os puedo guiar yo. Si Ellie va, yo también voy. Me preocupa que... ¿Qué estás? Espera, no quería decir que... No hay más que hablar. Entonces, Ellie, Faye y yo saldremos juntos. ¿Qué eres un trío, Shitan? El resto, formaréis otro grupo independiente para infiltraros. El resto, son 7000. María, parece que tú y Sefzen permaneceréis afuera de espera. Vale, eso haré. Bueno, por ahora nos daremos un respiro. Quedamos en este mismo sitio, volver en cuanto estéis todos listos. ¡Ah! Bueno. Vas a ir, ¿verdad? A Solaris. Sí, he elegido mi propio camino. Ya no hay vuelta atrás. Vas a resultar herido y ellos también. No te quito razón. Pero camino solo hay este, no pude encontrar otro. Si llegara a suceder que me sobrepone el lado oscuro, y a todos esos momentos, yo ya... No digas una sola palabra más. Ya sé. Pon las manos, toma tu espada. Te lo suplico. Por favor, regresa vivo. ¿Una espada? Tú también. Cuida de mi Ori, por favor. ¿Estaban todos los de Lajan aquí? No, no. Algunos están muertos. Ya, coño. De hecho, están muertos el chaval y la chavala que se casaban, y nunca se ha vuelto a saber más de ellos. Nunca... Bueno, están muertos, es normal, pero yo qué sé. No, no. Había un Tani hasta de Dancy. Venga. Pero le dieron mucha importancia, le hicieron hasta un retrato, que el nota este de antes no se lo habían hecho. Y seguramente tendrá más importancia que esos dos. ¿Yo soy de yo? Sí, claro. Ah, no, no. Escucha, Ryoga. Yo también voy a Solaris. Ok. Manite pretes. No significa que vaya a ayudarte. No sé lo que te traes entre manos, ni lo que vas a intentar hacer. Él sabe que realmente no es quien dice ser, ¿no? Pero, como veas que te cambias de bando, te mataré. Siempre extrañar lo más mínimo, incluso por la espalda. Vale, lo tendré en cuenta. O tiene una especie de mecanismo implantado o algo así, y lo controlan de vez en cuando, no lo entiendo. La verdad. Eh, tan desgarrador. Joder. Bueno, y corpóreos, aquí se acaba esta parte. Eh, te iba a decir una cosa. Para el próximo episodio, entrena las artes de él y de Satan. Las habilidades. Vale. Poco más. Nos vemos en el siguiente episodio, y hasta la próxima. Hola.